Top 10 cánticos de la WWW, parte 4 ¡Woohoo! ¡Fiesta, fiesta, rock and roll! Ya está, suficiente, suficiente dinero por hoy Y bueno, la parte anterior la subí en enero Hace ya casi 4 meses Ya sabéis yo como sigo las series, ¿no? Cuando me sale completamente de ahí abajo Sí, sí, me río Pero luego cuando mi canal está estancado en la mierda no río Y bueno, hoy el señorito Addict www os viene con la parte 4 de los cánticos Así que bueno, empecemos Cuando los fans están ansiosos de ver algo más de acción en el ring Especialmente que rompan algunas mesas los luchadores Siempre acuden a este cántico Esto normalmente suele ser cuando los luchadores están en un combate de TLC o sin descalificación Pero también puede ser en un combate normal Y los espectadores ven que todavía no han sacado ninguna mesa Por ello se aburren y cantan este cántico Muchas veces nos frustramos por ver a nuestro luchador favorito Retirarse debido a una lesión o debido a su avanzada edad Y para expresar nuestra frustración No queda otra que gritar un combate más al luchador retirado Dando a entender que ojalá estuviera allí para dar un combate clásico Y bueno, este cántico también se cantaba para burlarse de Christian Ya que Christian por 2012 Estaba en combates por el título Y siempre perdía Y a causa de esto Siempre decía que le ofrecían un combate más Y los fans se burlan con este cántico Porque ya estaban hartos de escuchar siempre lo mismo Esto no es un combate más Esto normalmente ocurre en el Raw después de WrestleMania Ya que este Raw es el momento donde más cánticos hay en todo el año Ya que todo el público necesita descargar todo lo que han visto en WrestleMania Y en este cántico básicamente quieren decir que son increíbles Porque en tres horas que dura Raw no han parado de lanzar cánticos Y bueno, también hacen la ola y así Y se ve que están aburridos y cantan este cántico ¡Gracias! 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 Este cántico, al igual que el de Ash Hole Es un cántico para expresar el desagrado que tiene el público Con un luchador en específico Dando al tender que chupa pollas para que le no empuje El ejemplo más claro es el que le lanzaron a John Cena En donde los fans gritan este cántico Para mostrar que no les gusta la sobrevaloración que se le da a Cena ¡Gracias! 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 Este cántico es únicamente para el luchador Schnitzky Schnitzky, además de haber tenido uno de los físicos más groseros de la WWE Tiene unos dientes que daban una mala pinta O sea, eran prácticamente amarillos y cualquier dentista que limpiara o reparara sus dientes sería galardonado y tendría una estatua en la plaza porque de verdad vaya dientes. Bueno, afortunadamente Snitsky no sorría mucho, pero cuando abrió la boca los fans se morían del asco y por ello le cantaban Límpiate los dientes. No cabe duda que la RPG ha dejado a muchos fans en descontento, especialmente a los que vivieron la era de la actitud, ya que esta era totalmente lo opuesto a la RPG. Y hay veces en que los fans no aguantan más las tonterías que hace la WWE en la RPG y tienen que descargar su rabia echando mierda a la RPG y expresando que quieren la televisión 14 de vuelta. Fuck PG. Cuando un luchador no ha aparecido en un largo tiempo en televisión, pero más tarde hace un regreso épico, los fans se vuelven locos. Da igual quién sea el luchador, a los fans les encanta ver a luchadores de poder volver a regresar. Y los fans, para dar su bienvenida al luchador que ha regresado, cantan este cántico, muchísimo más emocionante. ¡No, no, 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 El cántico que caracteriza a Ric Flair Este cántico ha sido escuchado por más de dos décadas Cada vez que Ric Flair hace el gesto de decir Da un empujón o hace cualquier cosa Los fans no se resisten a gritarle Cualquier movimiento de Ric Flair Especialmente su finisher No hay momento en donde los fans no hayan dicho El cántico Se continúa utilizando en la WWE Como una forma de identificar y ovacionar a Ric Flair ¡Woo! Ya está, ya está, suficiente, suficiente ¡Woo! 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 NXT ahora mismo está decayendo un poco Por la falta de estrellas que había antes Pero una cosa que caracterizó a NXT eran los cánticos En una arena de 10.000 personas Los cánticos se escuchaban como si fuera WrestleMania Y el cántico de NXT es lo que caracteriza a NXT El gran público que tienen Que lo siguen apoyando Y que les parece no un centro de desarrollo Sino como si fuese otra marca del rostro principal Triple H ha hecho un buen trabajo con NXT Simplemente son épicos los cánticos de NXT Vamos con el puesto número 1 Este es uno de los mejores cánticos que un luchador puede recibir Todo el trabajo duro que ha hecho el luchador Para conseguir ese campeonato que deseaba Los fans muestran su respeto cantándole Te lo mereces Uno de los que más se ha escuchado Ha sido cuando Daniel Bryan Después de tener su momentazo en WrestleMania 30 El rap posterior los fans no paraban de decirle que se lo merecía Pero aparte de Daniel Bryan Luchadores como Dean Ambrose, Bray Wyatt y demás Han recibido este cántico Que acompaña perfectamente con el segmento que van a dar ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sabéis que si queréis un saludo, dárdate en el tuit en el que publico el vídeo. Ese tuit os dejo en la primera línea de descripción y también en un comentario que lo voy a fijar. Y nada más cracks, nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!